Un beso de la placa, me gustaría lo que fuera Un beso de la placa, aunque lo hubiera No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada Aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera No hay nada